Cambia, se convierte en enemigo Pasa de focio wey, pasa de focio De noviembre Te fijas que los más corridos, más perros Es sobre noviembre Los más corridos, más perros Van de la huerta chica a la huerta de noviembre Los más corridos tienen el pichu Los más corridos tienen el pichu Pero yo no fui para la huerta Más allá, es un acto de acuerdona Le iba a dar patir su madre Con los frutos de Arizona Era una ponte de cuentas A decirlo si me doy El paquete la manejaba Eres muy macizo Al final más llegando a sus dos Les ganaremos risos Y al menos te canta un mayor El paquete se les hizo El paquete parejo Ar común que os but CPU Hablan de ti El paquete puka Claramente ¡Tres frutos de arx ¿Para dónde me hago? ¡Quita Te AVRE ¿Si alguien está Eres kundi? ¿Si alguien está Juven ¿Si alguien está y ya El питón Y el titín Ref Psalm El参nal Conocido de autobluse